buenos días amigos ya volvimos con otro vídeo el primer carro del día estamos a miércoles 30 de noviembre vamos a hacer las compras de flores frutos para nuestros difuntos y pues quería mostrarles aquí cuántos carros ya van por aquí a rumbo a guapo pero estamos viendo que ya pasó un accidente esperemos que no haya pasado algo grave y parece que se salió el coche quieren levantar quién sabe si aguante bueno vamos a decir que mala onda que no nos paramos de ayudar pero pues ahí vemos que ya hay varias personas entonces bien dice el dicho mucho ayuda el que no estorba es que nosotros seguimos con nuestro camino aquí nos encontramos ya a la salida de san simón vamos a huatlán los carros hay muchas personas a hacer la compra no podríamos grabarles todo el camino pues ya que hay que llevar precaución ya que hoy hay muchos carlos para evitar un accidente vamos vamos a ir grabando desde poquito en poquito hasta llegar a guapo y si es que se puede pues les vamos a grabar un poquito y las compras porque también pues en guapo está bien cabrón ahí no sé que nos van a quitar el celular y nos quedemos como el chinito milano no no ¡Mister! ¡Mister! ¡Mister Yusar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Bueno pues ya estamos llegando a la ciénaga Hoy amaneció nublado pero hoy estamos viendo que ya el cielo está despejado Así es que está bien para hacer las compras Ya vamos llegando ya nos vamos a conectar con la disque carretera de pavimentación Y así se le puede llamar Ya que ahí el amigo Tikio Production ya se vio un video ahí de la carretera más fea de la Mixteca Y es la verdad es la más 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 fea que pudo haber Bueno pues terminó la pavimentación entramos la terracería ahora es al revés Hace unos años atrás era al revés la cosa que era la pavimentación y la desviación era la terracería Pero ahora cambiaron los papeles Ahora terminamos la pavimentación y la terminando ahora ya se la terminó ya Ahora terminamos la pavimentación y iniciamos con la terracería Gracias. Ahí váyanse en Youtube Y buscan ahí la carretera más ¿Cuál es la carretera más fea de la Mixteca? Y rapidito les va a aparecer esta Ahí lo subió el amigo este Ticchio O como se llama, recorriendo la Mixteca también Creo que así se llama en Youtube Entonces si le buscan en Youtube así va a aparecer De volada esta carretera Bueno pues aquí ya vamos llegando En el Sabino Aquí donde Todo el mundo Hacían sus puertas para sus casas Y aquí es donde se hicieron las puertas Ventanas De casi toda la mayoría Del pueblo de San Antónico Con el pueblo de San Antónico Y aquí estaba en la longitud Del pueblo de San Antónico Y aquí estaba en la línea O ala Adán Que lo subieron Y aquí en el estado De casi toda la pequeña De casi toda la única Y одно De quizás factors La ciudad de Guadalajara 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 bueno pues tenía apagada la cámara pero ya lo que iba a decir aquí que aquí en Rancho Jesús siempre se paran los corruptos o sea los del tránsito aprovechen de que hoy pues bajan muchas camionetas que han pagado tenencias o a lo mejor ni tienen licencia y pues aprovechen para que hoy los atrapen y pues les quiten su mordida ya se me hacía extraño que no estaban ahí pero apenas ahorita pasaron entonces ahí pasaron los corruptos cuando uno va a hacer un trámite nos dicen no, no abrimos temprano nosotros abrimos hasta las 9 hoy son a las 8.20 apenas pero como se trata de quitar mordidas ya se levantaron temprano pinches corruptos bueno pues ya ya no pude grabarlos porque trae apagada la cámara ya lo saqué fuera de tiempo sí no 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 Miren que paso Ya le cambiaron de gasolinera Móvil ahora Ya no quitaron Pemex Ahora le pusieron móvil Ojalá que sea para más barato Si no para peor A lo mejor estaba bien así Bueno pues Es lo que pudimos grabar Donde es nuestro recorrido De San Antonio Aguapapa Nosotros nos vamos a llevar Por aquí un mandadito Y si podemos Les grabamos otro poquito En la compra Y si no pues lo siento mucho Bye Nos vemos hasta la próxima